El programa Redondeo Peso por Peso de Al Super apoya y beneficia a los que más lo necesitan. Las donaciones realizadas son por parte de los clientes de Al Super, y Al Super solo es el medio de enlace para recabar los fondos y hacerlos llegar a las instituciones. La campaña de Redondeo Peso por Peso tiene como meta mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables de la sociedad, a través de la cooperación de los clientes de Al Super en sus tiendas en todo el estado. Al día de hoy, ha beneficiado a 134 instituciones. Continúa siendo parte del cambio con tu cambio. Recuerda, un pequeño detalle deja una gran huella en la sociedad. Redondeo Peso por Peso de Al Super, con tu cambio, florecen los sueños. ¡Gracias!